Si piensas que tu vida no tiene sentido, que nada vale la pena... ¡Reacciona! ¡Atención! Estas son las alarmas de intención suicida. Aislamiento. Autolesiones. Conducta riesgosa. Cambios en el temperamento. Demasiado. Cambios extremos en el estado de AMI. Si necesitas ayuda psicológica, llama al 47384563. Pues yo quiero una salida. ¡Déjanos ayudarte! En Guatemala, en los últimos 5 años, han ocurrido 2.261 suicidios. El suicidio es un grave problema de salud pública. Los suicidios son prevenibles. ¡Déjanos ayudarte! Llama al 47384563. El suicidio no es una opción. ¡Déjanos ayudarte! ¡ YA! ¡LARA1! El suicidio no es el max.